. 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 el centro al segundo palo, con Vicente, la dejó atrás, Cardoso, gol, 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 y ahora, a esta altura del partido, Toluca es campeón del fútbol mexicano, y a esta altura del año, no hay nadie mejor en el mundo que Cardoso, juzgala Ricardo, jugada de Israel López, aterrizaje impecable de Vicente, Le pegó como de bote pronto, como con alguna manera de pellizcar la pelota en la caída Dos elementos en una sola jugada Toluca parcialmente campeón Cardoso en este momento Noticia para Bolivia Sumó su gol 50 Es el goleador en el mundo en la actual temporada Ya Bismarck a través de los teletipos lo debe haber recibido Es el mejor goleador del planeta Hoy José Saturnino Cardoso 50 goles y ahí lo tienen en la reseña de nuestra producción Del hombre gol del fútbol mundial